Las cámaras del CIPREVIC captaron parte del derrotero de Norberto García al comando de su Mercedes Benz cuando embistió a cuatro vehículos en forma consecutiva en la calle Güemes pasando Patricios. El evento comenzó con un llamado por radio policial de emergencia donde se informaba que un auto blanco chocaba con otro en estomba al 1100 y se daba a la fuga por estomba en sentido descendente. Inmediatamente se lo rastrea con las cámaras del sector, se lo ve pasar por estomba y Mendoza, se observa claramente que el auto lleva el farol delantero derecho encendido y colgado de los cables. Avanza por estomba, se detienen estomba y charlone por semáforo en rojo, gira a la derecha tomando charlone hasta Güemes. Allí dobla a la izquierda tomando Güemes en sentido descendente hacia el centro, para en Juan Molina, baja el conductor, rodea el auto, extrae un elemento colgante del frente del vehículo, guarda el elemento que tomó del frente, sube al auto y reinicia la marcha. Por Güemes, antes de llegar a Odlich, vuelve a chocar con un auto estacionado, el que desplaza, se ve claramente, y sube a la vereda. Se acciona la alarma del auto chocado y el causante, en lugar de detenerse, continúa su marcha por Güemes. Hasta aquí lo observado e informado oportunamente, dice el parte oficial. Lo cierto es que, pocos metros después, García choca otros vehículos, finalmente se baja, evita el control de alcoholemia, un médico lo respalda diciendo que había sufrido un shock hipoglucémico, una descompensación que le impedía mantener la plenitud de sus reflejos. Sin embargo, algunas fuentes cuestionaron el hecho de que no le haya sido realizado el control de alcoholemia y estaban viendo la posibilidad de realizar un sumario interno para deslindar responsabilidades de los funcionarios intervinientes en este hecho.